En Veracruz llama la atención la tendencia a la baja que registran los delitos de alto impacto, particularmente el secuestro. En 2019, entre enero y febrero, hubo en Veracruz 79 casos de secuestro. Este año, en ese mismo periodo, se registraron 32, menos de la mitad. Ese tema fue retomado el pasado lunes durante la conferencia del presidente López Obrador por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, quien reconoció el trabajo realizado en materia de prevención del delito y procuración de justicia en Veracruz, entidad que ha logrado reducir los secuestros en más de 55%. Ese resultado en materia de prevención del delito y procuración de justicia podría tener su explicación en un hecho ocurrido a principios de septiembre, la destitución del exfiscal Jorge Winkler. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en Horacero.mx